El tonto dice que defiende a la justicia. Es un pobre idiota. ¿Quién es él para defender a la justicia? El bastardo se ha vuelto un insoportable de Mir. A ese infeliz lo impulsa Fekeli. Claro. Todo lo que está pasando es su idea. Él es parte de nuestros problemas. Y aún sabiendo eso, planeas dejar las armas. No usaré más armas. Se lo prometí a su leja. Así que no puedo hacerlo. ¿Qué quieres decir con eso? No estamos viviendo en la mansión. ¿Aguarda qué? Dejamos la mansión. Rentaremos una casa temporalmente. ¿De qué estás hablando? Fui esta mañana y tu madre me dijo que fueron a pasear. Aún debe tener esperanzas. Piensa que volveremos. ¿Y? ¿Cuándo piensas regresar? Te estoy diciendo que nos fuimos para siempre. Oye, Demir, ya deja de bromear. No dejaría sola a tu madre. Ya lo hice. ¿Por qué? Era lo correcto, amigo. Tuve que hacerlo. En fin, hablamos más tarde. A más tarde. No, no, no. Esta mañana hablé con mi padrino sobre eso. Me dijo lo mismo. Tenías razón. Tienes la razón siempre. Esto no se trata de tener la razón, Yilmaz. Esto se trata de hacer justicia. Lo sé, Mokyan, lo sé. Pero todo lo que dijiste ayer me ha afectado mucho. Mi perspectiva en la vida y en la justicia ha cambiado. Te lo agradezco. Estoy contenta si en verdad cambiaste de opinión. Ayer me entristeció tu respuesta. Tener esa opinión sobre alguien sin importar lo que haya hecho me... Lo sé. No puedes estar con alguien así. Tienes razón. ¿Recuerdas que me preguntaste que cuál había sido esa injusticia que me había convertido en un hombre cruel? Estuve pensándolo. Nunca me he considerado una persona cruel, Mokyan. No soy un hombre cruel. Yo fui subestimado. Tantas cosas me pasaron y no entendía por qué. Pero tienes razón. Las cosas que uno vive te vuelven cruel. Quizás antes era bondadoso. Pero uno cambia. Tú me lo mostraste. Me di cuenta de algo más. No soporto que te enfades conmigo. ¿Me perdones? Mokyan, tú me mostraste mi corazón. Limpiaste mi alma. Ya no me compres tantas flores. Me encanta darte flores. No puedo evitarlo. Bueno. Está bien, cómpralas. ¿Recuerdas cuando... decíamos que algo pasaba? Ahora estoy más seguro que pasa algo aquí. ¿Cómo qué? Qué rachos. ¿Y las velas? Sí, debo tener velas, pero... ¿Cómo las voy a encontrar? Es fácil, te ayudo. Está bien, vamos a ver. ¿Te ayudo? Creo que ya la abrí. Aquí está. Sosten la vela mientras yo busco los cerillos. Yo tengo cerillos. Ten cuidado. Está bien. Te estuve observando en el hospital. Estuviste genial. Estabas en control de todo. Le dabas valor a la vida humana. Diste todo de ti. Y me enamoré de ti ahí mismo. ¿Y qué de tu herida? Se sanó. La herida se sanó gracias a ti. Le dabas valor a la vida humana. Gracias.